Rápidamente, a mí me gustan las cosas directas. Ajá. ¿Con qué ropa duermes? ¡Ay! Con pijama. ¡Ay! Y muy calientita, pues soy muy friolenta. Este, un poco antisexy. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Casada? ¿Novio? Novio, pero vivimos juntos. Vamos con Diana Pascual. ¡Ya le mando muchos sentos! ¡Vive en el pecado! ¡Increíble! ¡Vive en el pecado! ¡No puede ser! ¡Vive en el pecado! ¡Gracias a mi novio! ¡Pepete, te amo! Oye, compañero, preguntaste todo en una. ¡Qué bárbaro! Yo le iba a preguntar justamente eso. ¿Quién es tu amor? ¿Cómo andas ahorita en ese renglón? ¿Nombre? Se llama José Luis García Villanueva. ¿Es del medio artístico? No, no tiene nada que ver. ¿Qué signo es? Él es sagitario. ¿En qué trabaja? ¡El chino, Gina! ¡Gina! ¡Sigue el chino! ¡El que sigue, el que sigue! Le quiere hacer el horóscopo. Y nos está viendo ahorita. ¡Mi amor! ¡Te mando muchos besos! ¡Chino! ¡Adelante! Yo tengo las preguntas. Una, ¿a qué ola sales por el pan? Y los, ¿cuándo toca la tanda? Porque ya no me acuerdo yo. Estábamos hablando acá, fue la de la tanda y ya no calamos. ¿Qué número me tocaba a mí? ¿Qué tanda? Ah, bueno, lo de la tanda no te puedo ayudar, no lo sé. ¿Por qué? ¿Cuál tanda de qué hablas? Lo del pan, este, no tengo horario. No, no. No tengo horario. Bueno, chino, tengo una pregunta. Juliana Peniche, en el programa Se Vale, usted fue muy extrema, hizo y no, y deshizo. ¿Cuántas veces calculaste que enseñó los calzones? ¡Ay, Dios! Mira, te voy a ser honesta. Andaba buscando yo material. Súper honesta. Todo lo que ven en YouTube no es cierto. ¿No? O sea, no. ¿El montaje? Nunca enseñé los calzones. Jamás se me vieron. Los shorts, sí. Ah, ok. Pero siempre, justo en ese programa, aprendí a ponerme shorts siempre, que usaba falda o minifalda o vestido o lo que fuera. Pero pues si se veía algo, eran los shorts. Eran los shorts. Bien hecho. Silvia Hernández. Juliana, ¿qué te falta hacer en el medio del espectáculo? Alguien que sea muy mala. Una villana muy, muy mala. Así, este, onda que... Maldita te diga yo, de esas que en la calle te paran. Onda de balazos y todo. Pero no tienes la cara de... Tienes la cara de niña buena. No, pero... Oye, soy actriz. La transformas. Obvio. Ahí la voy a quedar. ¡Toc! ¡Qué me haces con la Lady Gaga! ¡Toma, la Lady Gaga! ¡Lady Gaga! ¡Qué me haces con la Lady Gaga! ¡Ese salto fue a la Lady Gaga! El Doc se mete demasiado... Por favor, repita, Doc. Juliana, ¿estás bien? ¿Dónde está mi bandito? Que me defienda. ¡Doc se repita! ¡No, Doc! Ya, te sigo, por favor. Oye, mi Doc, tú sí eres intenso como Itati Cantoral. ¡Claro! Yo lo enseñé. ¡Eres vivencial! Yo no sabía que eras actor. Yo me pedí en que eras Doc. Gracias. Aquí eres el Doc. Hey, Juliana, ¿has hecho desnudos? No. No, no, no. ¿Por qué no? Yo creo que... ¿Precio? No, no, no. No, no, no. No. Definitivamente. Creo que soy... Bueno, he sido muy pudorosa. Y hasta ahorita sí me lo han propuesto en revistas. Inclusive en una película hace muchos años y pues no lo acepté y no lo hice y me encantaría hacer cine. Hice de chiquita, pero no. Pero nada de desnudos. Nada, hasta ahorita no. Ni en planes en futuro. No sé. ¡Ah! Me suena que sí, me suena que sí. No, no, no. Bueno, no quiero decir que nunca, pero la verdad es que no está como... Ahorita, en estos momentos. Perfecto. Excelente, Juliana. Te estaremos conociendo durante toda esta semana aquí en Viva la Vi. Y mañana se va a recrear esa escena que el Doc trae tantas ganas de hacer. Vean nada más, esa. El Doc va a ser Soraya. Yo quiero ser Nandito. ¿Cómo? Yo voy a ser Nandito. Ángel Castro, ¿quieres ser Nandito? Eres como 20 Nanditos. Se comió Nandito. Yo quiero ser la nana que aventaron. Ay, gracias, gracias. Oigan, pero me traen la tía de ruedas, por favor.